Hola a todos, bienvenidos a Creaciones Ceci En videos pasados aprendimos a hacer el corte princesa o el corte a la sisa Hoy vamos a aprender cómo adecuarlo o cómo hacerlo en un vestido, así que empecemos Bueno, vamos a recordar un poco, ya hemos aprendido a hacer el trazo básico que es este Si no han visto este video, vayan y mírenlo, aquí arribita voy a dejar el link para que lo miren Y si no, en las descripciones de este video va a estar Y también hemos aprendido a hacer el trazo básico de un vestido, aquí arribita también voy a dejarlo para que lo miren Y voy a dejar el link también en las descripciones Entonces vamos a calcar todo lo del trazo básico, aquí ya nos queda nuestro vestido Y vamos a marcar la cuarta de contorno de busto, la cuarta de contorno de cintura más 3 centímetros Y la cuarta de contorno de cadera, cuántos centímetros le aumentan los que ustedes deseen En este caso yo le voy a aumentar un centímetro De la cintura para el vestido, recuerden que medimos el largo deseado Desde la cintura pero por este punto En mi caso yo medí 50 centímetros de largo Y por aquí, por la parte de abajo, vamos a marcar la misma medida que marcamos en este lado La cuarta de contorno de cadera y si le aumentamos algo en la cadera, en la parte de abajo también se lo aumentamos Como ya hemos dicho, este vestido lo vamos a hacer con corte en la cisa Pero si quisiéramos este mismo estilo pero con corte en el hombro Se va a hacer el mismo procedimiento y ya aprendimos cómo hacer el corte en el hombro Recuerden, este trazo lo estamos haciendo en un vestido recto Así como se ve aquí en el trazo, no lleva ningún corte en la cintura Entonces lo que hacemos es que aquí en la parte final del vestido Vamos a colocar la misma medida que está acá O la misma medida que también está en la cintura ¿Cuál es esa medida? La mitad de separación de busto Y la vamos a unir con la línea central de pinza Que es la rosada Y de esta manera, así de fácil es que se hace un vestido con corte a la cisa Recuerden que esta es la línea que cortamos Este lado ya lo dejamos así Por este lado quitamos la pinza Y este pedacito que sobra aquí arriba también lo quitamos Y así queda el trazo Marcamos las piezas como uno y dos para saber cuáles son Esta sería la parte delantera Que ya está listo para cortarlo en la tela Aumentándole los centímetros deseados de costura Y para la parte de la espalda hacemos lo mismo Y miren cómo queda este vestido ya hecho Este corte a la cisa Mire cómo se ve de hermoso en un vestido Aquí lo tenemos para que lo vean Espero que les haya gustado este video Escríbenos en los comentarios Qué más trucos de costura quieren aprender Y no se olviden suscribirse a nuestro canal Aquí en Creaciones Ceci ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!